¿Te has preguntado qué necesito hacer para alcanzar la salvación? Te invito a escuchar la meditación, su gracia es suficiente, en la voz del profesor Rolando Espinosa. 7 de marzo. Hola, amigo y amiga que me escuchas. Comparto contigo la meditación, celoso o fanático. Tienen celos por Dios, pero no conforme al verdadero conocimiento. Romanos 10.2. El celo. No confundir con celos, es un deseo reconcentrado, devoto y entusiasta por algo. El celo es una cualidad neutral y puede ser el mayor de los vicios. Lo que determina su carácter es el objeto al que se dirige. Dios es celoso, en sentido que espera exclusiva adoración, pues desea siempre el bienestar de sus hijos y que nada surja entre ellos que quiebre esa bendición. Así la Biblia describe el celo como la emoción que surge al violar ese derecho de exclusividad, de la misma forma que un cónyuge espera de manera recíproca fidelidad de parte del otro. Pablo dice a los corintios que los celaba con el celo de Dios y a los romanos que su celo no estaba basado en el verdadero conocimiento. Romanos 10.2. No obstante, un celo inapropiado y mal dirigido desemboca en fanatismo. El celo es como el fuego en la chimenea. Es uno de los mejores sirvientes, pero fuera de la chimenea es uno de los peores tiranos. El celo, encuadrado dentro del conocimiento y de la sabiduría, ubicado en el lugar correcto, es un servidor escogido para Cristo y sus santos. Pero el celo que no está amordazado mediante la sabiduría y el conocimiento, es el camino directo a deshacer todo lo convertido en un infierno. El fanatismo es una actitud exagerada, obsesiva, intolerante e intransigente. El fanatismo es hijo del celo falso y de la superstición, padre de la intolerancia y persecución. Es muy distinto a la piedad, aunque algunas personas se gozan en confundirlos. El fanático se considera iluminado, referente y autoridad. Sus impresiones y opiniones son absolutas. Tiene todo para enseñar y nada para aprender. Siente que debe corregir a todos y ser corregido por nadie. No necesitamos fanáticos. Lo que se necesita es ferviente celo cristiano. Un celo que se manifiesta en obras. Todos deben trabajar ahora por sí mismos y cuando tengan a Jesús en su corazón, lo confesarán a otros. Más fácil es impedir que las aguas del Niágara se despeñen por las cataratas que impedir a un alma poseedora de Cristo que lo confiese. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 234. Las cataratas del Niágara pueden mover en promedio unos 110.000 metros cúbicos por minuto, lo que nos permitiría llegar a 2.500.000 botellas de un litro. Es más fácil impedir la caída de esas aguas que alguien que tiene a Jesús no lo confiese. Mostremos a Jesús sin fanatismos, hablando y actuando humildemente, conforme al verdadero conocimiento de la palabra. Sea nuestra oración, Señor, haznos tener celo por tu causa y límpianos de todo fanatismo. Y de esta manera te invito a escuchar mañana por este mismo medio, La Meditación Tu Gracia es Suficiente, con tu amigo, el profesor Rolando Espinosa. ¡Gracias! Gracias.